En materia de medio ambiente, hemos erradicado por completo el vertido de desechos sépticos y grasos, y así evitamos la contaminación de nuestras valiosas puentes de agua subterráneas. Tenemos un eficiente cuerpo de bomberos que con rapidez asiste al pueblo y a las empresas hoteleras que necesitan de sus servicios. Queremos darle las gracias a nuestro director, el señor Radamés Carpio, que junto al ayuntamiento distrital hemos logrado que hoy todas las juntas de vecinos tenemos una oficina donde ya podemos reclamar a través de nuestro representante o enlace del señor Alcibiades Rodríguez. En materia de infraestructura, celebramos la construcción de 3.000 metros de contenedores distribuidos en diferentes barrios, tales como Samaritano I, La Dojarga y Los Manantiales. Logramos encalichar aproximadamente 5 kilómetros de calle para de esta manera mejorar el acceso a las comunidades de este distrito. Otra de las obras que logramos resolver fue el remozamiento y la exterminación del centro comunal de El Salado. En materia de inversión, el ayuntamiento en busca de soluciones y respuestas al distrito ha adquirido este año un camión bordeo, un camión combatador de 20 yardas, 18 contenedores, 32 carretillas, 8 centros de acopio y también herramientas de trabajo. Vale destacar que con la integración de estos equipos a las operaciones diarias del ayuntamiento, logramos grandes avances en los que nos permite dar respuesta a la demanda exigida por la población. En el ámbito de asistencia social, la gestión ha hecho su importante aporte en la medida de nuestra posibilidad. El ayuntamiento municipal ha realizado aporte a una gran cantidad de familias de casos recursos, entre los que podemos mencionar, entrega de ataúdes, entrega de medicina, servicio de ambulancia, entrega de útiles escolares, pozos filtrantes, mejoramiento de vivienda. También hemos realizado operativos de prevención, influenza H1N1, operativos de fumigación, operativos de licencia de conducir y aporte a actividades deportivas. Con la responsabilidad de seguir aportando al saneamiento a nuestro entorno, este ayuntamiento ha desarrollado soluciones municipales. Si el tema combinado de los centros de acopio, los contenedores, los carretones y un estricto cumplimiento de la ruta establecida de los camiones, nos permite asegurar que el servicio de aseo urbano de este distrito municipal está en vía de una solución definitiva. La implementación del sistema de clasificación de los centros de acopio no sólo garantiza la eficiente recolección de los desechos sólidos, sino también la generación de nuevos empleos para las comunidades. En un objetivo común con las comunidades, iniciamos a través del Departamento de Junta de Vecinos la organización y certificación de casi todas las juntas de vecinos de este distrito municipal. Educación ambiental. Hemos sido consistentes en la capacitación del personal técnico de nuestro ayuntamiento. En materia de manejo ambiental, en este sentido, invertimos importantes recursos en la capacitación del personal, que más del personal colocándonos orgullosamente como la institución de la provincia que más invierte en la capacitación para el tema de gestión ambiental. Y somos el ayuntamiento mejor equipado en materia de recursos humanos de la Alta Gracia. A los amigos del ayuntamiento, a los amigos de Radamés, a los amigos de cada uno de los componentes de este ayuntamiento, Verón Punta Cana, su asistencia. Gracias. Les esperamos el próximo año, Dios mediante.